Oiga amigo, venga a trabajar conmigo, que anda sembrando la milpa, aquí si hay dinero Amigo este el ganadero, tiene caballos y vacas Porque a diario lo diviso, que de arriba baja pacas Y por el color que tiene, me imagino son de alfalfa Yo soy un pobre ranchero, que trabajo ando buscando Lo que saco en la milpita, es nomás pa' irla pasando Y usted nomás en su troca, alegre se anda paseando ¿Qué es lo que sabes hacer? Yo te puedo dar trabajo Pero no es de lo que piensas, aquí toca mejor tajo Y el ranchero le contesta, orden y usted no me rajo Subase pues a la troca, bajes esto en la cintura Porque tengo un jalecito, de entregar una pastura Desde hoy ya tiene trabajo, me servirá de guarura Aunque inocente ranchero, también era trabucado Cuando se necesitaba, resultó un león rasurado Como una piedra salvaje, para cuidar el ganado Por ahí dicen que el ranchero, anda bien alivianado Trae su trojona fagiada, y la hace de enamorado Fueros de rana en la bolsa, y un celular activado Primera dejar 就omi NOTICI No 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 Gracias por ver el video.